Propietarios y conductores de taxis básicos, colectivos, ejecutivos y de turismo, buses, minibuses, urbanos y rurales y furgones escolares pueden postular al nuevo bono de 500 mil pesos que se solicita en la plataforma habilitada en la página del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones www.mtt.gov.cl Los propietarios o representantes legales con su RUN y clave única deben especificar sus datos personales, seleccionar el medio de pago y luego se desplegará un listado de los vehículos habilitados para la postulación, para que el microempresario asocie un conductor por cada una de las placas patentes únicas. Para ello, debe ingresar el RUN, mail y teléfono de la respectiva persona. Hoy se informó acerca de la entrega de 146.624 nuevos beneficiarios de gratuidad de becas y créditos para quienes postularon entre octubre y noviembre del 2020. Asimismo, se abrió el proceso de postulación para quienes necesiten hacerlo por distintas causales. El Ministerio de Educación informó los resultados de la primera asignación de beneficios estudiantiles del 2021, para quienes completaron el formulario único de acreditación socioeconómica entre octubre y noviembre del 2020. Y ya quienes están matriculados en una institución de educación superior, ahora pueden revisar los resultados en www.resultados.beneficiosestudiantiles.cl, ingresando con su usuario y clave registrada. El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio anuncia la entrega de recursos inéditos para el sector patrimonial. Este año, los financiamientos dirigidos a instituciones, organizaciones y proyectos del área alcanzarán la cifra histórica de 9.000 millones de pesos, duplicándose respecto a 2020. A nivel regional, se registraron 10 proyectos ganadores, que en su conjunto suman recursos por más de 189 millones de pesos. Los recursos amplían sustancialmente el apoyo a museos, bibliotecas, cifras de patrimonio mundial y organizaciones con foco en la promoción y salvaguardia en el patrimonio material e inmaterial.